Las autoridades del Club Atlético Pilar confirmaron la presencia del ex Ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, en el escandaloso torneo de pádel que rompió el aislamiento preventivo obligatorio. Habría estado el sábado 27 al mediodía en las instalaciones ubicadas sobre la Ruta 8. El ex funcionario de Nicolás Docoté, Andrés Gena Grau, comunicó que ya se recuperó de coronavirus. Ahora está promocionando una nueva marcha anticuarentena. En la primera fue uno de los infectados de COVID-19. Si te recuperaste del coronavirus y sos socio de un club, la AFA te invita a participar de una campaña solidaria. Además de ayudar a salvar vidas, te podés llevar una casaca de la selección o la de tu equipo. Debés ingresar a afa.org.ar y enterarte todos los detalles. Cámara de Comercio Chino Argentina de Pilar. Conoceros visitando nuestra página www.argentinapilar.com. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.